A ver, estuvo circulando en las redes sociales el viernes que alguien incluyó en la lista de candidatos al premio Belicero Domínguez a Key del Castillo. Sí, y bueno, de hecho eran, bueno, yo lo vi en un par de medios que sí eran serios. El financiero lo trae y la actriz fue propuesta por la ciudadana María del Rosario Pérez García. ¿Sí? Y pregunto yo, es una duda razonable, ay sí, perdónenme, ¿cualquier ciudadano puede proponer a alguien para el premio Belicero Domínguez? Si se puede yo, en este momento estoy candidateando a Lady Woo. Bueno, de veras parecía nota de... De broma, como del día de los santos inocentes, pero por lo visto es cierto, alguien fue y la propuso. O sea, la nota que yo leí decía, fue propuesta por una ciudadana. Claro, tú no puedes proponer a alguien desde aquí, desde el programa, pero sí puedes ir y proponerla, es decir, seguramente es así. ¿Cómo proponer a alguien para la medalla Belicero Domínguez? Tiene usted que hacer esto y esto y esto. Es integrante de Morena. Ella, ajá. María del Rosario Pérez García, integrante de Morena. ¿Y por qué no me sorprende? Fue quien la está postulando a esta muchacha por la medalla. Es una medalla. Es una medalla al valor. Es una medalla al valor. Al valor de que dirá ver al Chapo Guzmán o de ser novia de Milo Azcárraga. El año pasado. O al valor de haber hecho muchachitas. El año pasado se le otorgó a Gonzalo Rivas, que hace ya bastantes años. Bueno. Este, salvó muchísimas vidas al apagar el fuego de una gasolinería. Ahí me parece congruente, ¿no? Este, y Luis González de Alba, que en paz descanse, estuvo haciendo fuerte campaña para que se le diera la medalla a Belicero Domínguez durante varios años. Sí. Y lo logró ya que Luis había, había muerto, pero... Ahora, ¿qué gana una diputada de Morena? ¿Es diputada o es una ciudadana? No, es una ciudadana. Es que... Simpatizante de él, ¿no? Es integrante. Simpatizante de Morena, perdón. ¿Puedes estar afiliado? En proceso lo tienen como que es María del Rosario Pérez García, integrante de Morena. Integrante de Morena, ok. O sea, en proceso está la nota. Sí. Bueno, entonces... Ahora, no crean que es nada más te candidatean y hay una cosa sencilla, pasa por distintas comisiones. Imagino que es un proceso. No, obviamente no. Pero lo que te puedo decir es... A ver, mi pregunta es, ¿es una medalla al valor? Yo creo que eso... ¿Cuál es el valor de haber hecho Maica Juventud, el valor hecho Ramona, el valor de haberse sido novia de Emilio Azcarra, el valor de haberse echado a Sean Penn? Pregunto, nada más quiero saber por qué razón, ¿no? Sí. Porque creo que hay, me imagino ahora con lo que vivimos, por ejemplo, del terremoto del pasado mes de septiembre, habrá algunos con, pues creo, un poquito más de atributos para obtener esta medalla, ¿no? Sí, por supuesto. Belisario Domínguez era un senador. Sí. Que... Se le puso Perry a Victoriano Huerta. A Victoriano Huerta, lo increpó, increpó a Victoriano Huerta, el gran traidor. El gran traidor. Y lo asesinaron. Y lo mandan a asesinar. Y existe el mito de que le cortaron la lengua. Sí. Eso no es cierto. Pero al igual que, que, que cada vez que se desmiente que Joaquín Pardavé fue enterrado vivo, porque no, Joaquín Pardavé no fue enterrado vivo. Pero la gente lo va a seguir creyendo. Sí. O sea, dentro de cuarenta años van a decir, sí, Belisario Domínguez al que le cortaron la lengua. Nunca le cortaron la lengua, pero, pero bueno, eso, eso no quita que lo hayan matado. Sí, claro. Entonces, este, es una medalla que se otorga al valor. Bueno, distinguir. Al valor, no a la estulticia, no a, no a la estupidez, no a Key del Castillo, pues. Pero valor también tiene que, puede ser con conocimiento, ¿no? O sea, con alguna, con algún talento o alguna acción. O sea, sí es importante, o sea, es distinguidos por ciencia o su virtud en grado eminente. Ajá. Ah, también. También. También puede ser. Ahora, si tú ves la, lees la lista de los que han sido galardonados con este premio, pues toda es gente que tiene méritos suficientes como para haber obtenido el premio, ¿no? En la mayoría de los casos. Puede que se les haya ido por ahí un, 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 este. Algún dedazo. Un tomate entero. Sí. Pero no del tamaño de. Sí, no, no. Dominar a Key del Castillo, que, que, de veras, ayer que se murió Charles Manson, dije, nada más falta que dijera, híjole, estaba yo a una semana de concretar una cita con él, lo admiraba yo mucho. Sí, sí. Estamos, o sea, en fin. Bueno, por eso te digo, si Key del Castillo pudo, además pregunto yo, ahí sí también, no tengo la menor idea. Sí, una cosa es que la candidateen y otra cosa que acepten su candidatura. Sí, pero la candidatea una integrante, una integrante de Morena. Bueno. De ese partidazo, felicidad. Con eso ya te explican muy bien. De hecho. Que es Morena, ¿no? Esto no es culpa de Kate. No, no, no. Es culpa de Kate. No, no, por supuesto que no, la quieren usar. Si alguien va a ir a la vida. Exacto, es un oportunismo para la gente que toda, toda la gente que de alguna forma ha ganado, que le ha dado el aplauso a Kate del Castillo pensando que es una, es una heroína y todo eso. Pero, pregunto yo, ¿aceptaron su candidatura? Porque si aceptaron la de ella, yo voy a ir a candidatar a Lady Wu. Yo creo que tienen que poder, o sea, tienen que aceptar todas las propuestas. Está claro. Sí, es decir, supongo que. Porque fíjate que Lady Wu. No, no puedes, no puedes, si está, si está, o sea, así que si seguiste los pasos, no pueden decir de nada, no, pero la pueden entrar como, como una precandidatura o algo así. No tienen los requisitos, con permiso, va, yo puedo llegar, quiero candidatar a Lady Wu porque tiene el valor, tiene el valor de haberse presentado en un show sin saber hablar. Sí. Nada más diciendo, eso es valor, la verdad, ¿no? A mí me parece que es verdaderamente muy heroico. Ahí me puede decir una señorita, fíjese que su candidato no llena los requisitos. Pues mira. Imagino que con Kate del Castillo habrá sido lo mismo. Mira, sí, 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 periodistas tan chafas como Epigmen y Barra, pero tan, con tanta reputación. Pero es periodista de Epigmen y Barra. Sí. Productor chapa, ¿no? Bueno, bueno, lo que sea chapa. Fue periodista. Sí, fue periodista. Este, corresponsal de guerra y todo. Entonces, alguien con esa reputación, este, para mí es un señor ridículo, pero este. La considera la madre de Gorky. Pero si alguien con esa reputación habla de ella como una víctima del Estado, como una perseguida del Estado, pues entonces tal vez es así como de, bueno, lo vamos a considerar. O sea, de Lady Wu de entrada te dirían, ¿qué hizo? No. Pero de la otra sí te puedes decir, no, pues fue una, este. Además, sí, porque se politizó todo, se politizó todo el caso de ella. Pero además, piensen, esta máxima, una mentira dicha diez veces en los medios, diez veces Alonceava se convierte en verdad. Y cuán, bueno, el nivel educacional de este país permite que justamente estemos discutiendo al respecto de algo que sería impensable en un país donde por lo menos la mayoría de la población tuviera terminada la primaria. Por cierto, Kate del Castillo está ensayando, dirigida, yo creo que no hay ningún director más malo en México que Bruno Vichir. Este, de veras, tenía una obra que se llamaba, digo, sí, Nadando con tiburones, con su hermano Demian. Sí. Yo fui a ver a Demian porque lo acabábamos todos de ver muy bien en aquella película que le dio la nominación al Oscar. Sí, no, 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 el jardinero, ¿no? No. Bueno, era cerca de un jardinero. Donde, donde ya, bueno, estaba nominado al Oscar cuando hizo la temporada en Los Insurgentes, ¿no? Pero le arrebató la nominación al Oscar a Ryan Gosling y a Leonardo DiCaprio. Entonces fui yo a ver este, fui yo a ver esa obra. Creo que nunca he visto una dirección más mala que la, que lo dirigía su hermano Bruno Vichir. A Better Life. A Better Life. Este, una mejor vida, una vida mejor. Una mejor vida, que sale de jardinero. Una vida mejor, perdón, sí, sí, sí. Este, sí, que sale de jardinero, este, mexicano, ilegal. Este, es malísimo. Y bueno, ahora está dirigiendo a Kate en una cosa que se llama I Am O Kate. Sí, O Kate, I Am O Kate. I Am O Kate. Que se va a presentar en el Teatro de Riverside en Estados Unidos. Sí. Acompañada de dos primeras actrices. Se va a presentar en importantísimas plazas como Fresno, California. Sí, 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 no, definitiva. Este. No, y además te cuento otra cosa, va acompañada de. Es como el festival de Edimburgo. No, va, y va acompañada de dos actrices de la talla de Glenda Jackson y Vanessa Redgrave, que son Shaula Vega. Ajá. Y Roxana Castellanos. Exactamente. En un texto que Peter Brooks se quedó con ganas de dirigir. Sí. Que es un texto que escribieron en diez minutos en un Starbucks, seguramente. Ajá. Kate y dos, dos amigas que manejan trailer, ¿no? Felicidades todos ustedes. Felicidades, viva el teatro hispano en Estados Unidos. Vamos a un corte, regresamos a Disparamargontes para a través de MVS.